Ahora sí, ahora sí, díselo en 3, 2, 1, tiempo Después de esto me voy a ir para mi casa porque no caer en cana No quiero caer en cana después de la... del poquito que voy a hacer acá No más esto no me da ni nada No te das nada, pero sos un zombie más No te das nada, date con mi pa' Este que me dice que es copié Pero tu mente se estanca y nunca se eleva Votas más absurdo que Scratches sin pruebas Pero... Lo corto en varias partes, está peor que Scratches a Juan D'Arte Además sabés que esto tanto lo mando al banco Estaba peor que el Scratch en blanco Porque también tengo palabras para mostrar y para el resto Juan D'Arte, Juan sabés que mi estilo te gana No podés hacerlo porque el nido te pasa Fácilmente, ágilmente No te Scratcho pero aún te los le pinto a la cara Ay, pero si sabés que yo siempre me asemejo Tienes miedo a caer en cana o que le salga el cana Ay, tenés miedo de llegar a viejo Pero si sabés que no hay de los rías Tienes miedo de llegar a viejo disipad Ay, tenés perdura Sabés que tenés perdura Sabés por qué te pinto la cara Porque te la veo dura Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Lo clama en esta cortilla Por aplicar más detectos que duran Escuchame que la Gran foto No podés hacerlo acá Sacar con vos A la cara dura fácilmente todo se la rompo Se la rompo pero a mi me parece un mito Vos estás peor que policía pensando que el grafite es un delito Pero si sabes que acá tu camino es de ripio No lo piensas man porque el sitio te la convulco Así nomás sabes que lo puedo hacer nomás Este sabe que tira rema y no es barata Vos estás peor con policía queriendo tapar una lata con otra lata ¡Aplausos para esta primera vuelta! No quiero ser jurado Gente me acompañan a la cuenta de 3, 2, 1 Sale Elian fuerte ruido para Elian Quedan Zik contra Jack 4x4, 4 entradas, la casa de Zira que pasa ¿ok? ¡Vos! 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 En 3, 2, 1 Así nomás sabes que mi arma se desgarra Este pelotudo tiene hambre Y yo lo lleno con mi barra y lo puedo hacer así Más que práctico No te alejí tanto Te causo hambre en los platos Pero voy partiendo tu pulso ya no suena Porque vos estás peor que África Compartiendo recursos con Venezuela Si te dejo con tu pala Porque tonto a este pájaro Si malas no vola Así nomás sabes que esto te lo venena A mí me da hambre la frontera De Venezuela A mí me da un igual Sabes que lo puedo matar A Jacks que se muere de hambre acá Lo voy a matar Pero tonto me parece que no fue un aporte Porque entrar a Venezuela Es peor que entrar a Corea del Norte Pero si sabes que acá no saltas ni con resorte Tonto voy un corte Así nomás sabes que te muestro mis visiones Yo soy de Venezuela y trapamos con los camiones Así nomás sabes que tengo más trabajo y opciones Para matarte a vos de abajo Pero si sabes que en el rap yo siempre me destaco Porque si hablamos de hambre Este tonto reside en Chaco Porque si yo pelo en un chaco Porque si sabes que tu delito es un desacato Así nomás sabes que lo mando a tu seome Para el hambre tengo misiones Pero si sabes que es normal que pise el alambre Muchos misiones pero con ese destino te cagas de hambre Pero si sabes que es normal que acá El estilo tonto Véngase el fútbol Un aplauso por esta vuelta Fuerte ese ruido Ok El jurado va a decidir A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa así fuerte ese ruido para Jacques El Ocofagazio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!